Luces del siglo en la mañanera con Dalí Escobar. Hola, ¿qué tal? Los saludo con lo más importante de lo que sucedió en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que la bancada del PRI en la Cámara de Diputados tiene una gran oportunidad de cambiar su papel en la historia y si acompaña a la reforma en materia eléctrica que envió el gobierno federal a la Cámara Baja, podría pasar del salinismo al cardenismo. También el presidente dijo que podrían dejar de ser neoliberales para poder pasar y apoyar a la que llama la cuarta transformación de su gobierno. También el mandatario federal informó que el próximo viernes se va a reunir con funcionarios del gobierno de Estados Unidos para que le presenten las conclusiones en materia de desarrollo en todos los sentidos, económico también de seguridad y de otros aspectos entre ambos gobiernos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la instrucción es que haya una nueva etapa y que se deje atrás el plan, la iniciativa Mérida, lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores, es que se buscará que haya reciprocidad en materia de tráfico de armas, también materia de extradiciones y en materia jurídica. Finalmente el presidente López Obrador aseguró que van a restaurar la que fuera la cárcel de San Juan de Ulua, esto en Veracruz, dijo que podrá participar el INAH, pero que estará a cargo de la Secretaría de Marina y finalmente el mandatario federal aseguró que el próximo fin de semana va a visitar Jalisco, La Laguna y Michoacán. Estos fueron los temas principales para Luces del Siglo, Dalila Escobar. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Luces del Siglo